El sueco Svantepebo premio Nobel de Medicina 2022 por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extinguidos y la evolución humana. Pebo ha establecido una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica, ha destacado el Instituto Sueco. Al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos, sus descubrimientos proporcionan la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos. La base para explorar lo que nos hace únicamente humanos.